¡Somos el equipo de búsqueda y rescate de Marina! ¡Séguenme, escucha! ¡Somos el equipo de búsqueda! ¡Somos el equipo de búsqueda! Las lluvias generadas por el paso del ciclón tropical Nicolás provocaron decenas de deslaves en varias regiones de Chiapas, como en el municipio de Unión Juárez, donde una persona murió. En Pijijiapan, un menor también falleció al ser arrastrado por la corriente de un río. El mal tiempo se extendió a Veracruz, Oaxaca y Colima, donde las lluvias ocasionaron inundaciones, crecidas de ríos, fuerte viento y oleaje elevado. Durante la madrugada, el huracán Nicolás de categoría 1 tocó tierra en Texas, en Estados Unidos, con fuertes vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora. Después de esto, el Centro Nacional de Huracanes informó que se degradó nuevamente a tormenta tropical. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pronostica que Nicolás provocará lluvias intensas, fuertes, vientos e inundaciones en áreas de la costa central y norte de Texas, Luisiana, el sur de Mississippi y el extremo sur de Alabama. Horas antes, las autoridades estadounidenses emitieron una alerta en Texas por el impacto de Nicolás. Se instalaron barricadas para evitar inundaciones y se cerraron escuelas. El gobernador de Luisiana declaró estado de emergencia en medio de las afectaciones ocasionadas por los remanentes de la tormenta Aida, que dejó 26 muertos y a miles de usuarios que siguen sin energía eléctrica. En Oaxaca, fue asesinado a balazos el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Enrique Pacheco Martínez. Hombres vestidos como trabajadores de limpia le dispararon afuera de su domicilio cuando estaba a punto de abordar su camioneta. Se desconoce el móvil del homicidio. Gracias por ver el video.